Espero que estén bien, me trabé un poquito Hey, que onda amigos, como están, espero que estén bien, yo soy Excelente y aquí en Minecraft 0.7.6 Ya ando muy tremado con la 1.5.2, que claro es la versión que destacó en Minecraft, ¿no? Y pues últimamente he estado jugando en un server Haré otro video Pues enseñándoles la de esta ¿Y pues qué les traigo? Mods, mods para, para Minecraft Y pues bueno, vamos a empezar ¿A qué nos va a llevar a cabo esto? Bueno, vamos a Play Store Bueno, técnicamente no Vamos a Ford, aquí, esta aplicación está gratuita para Play Store 100% asegurable de que sí funcione Bueno, vamos a mods y vamos a la versión a que probablemente ustedes tengan Obviamente pues no creo que estén en las primeras Bueno, de hecho ya quitaron varias Había de la 4, ahora ya es de la 6 o 1 La más Pues la más reciente Bueno Ay, aquí me metí Bueno, hay que entrar a la 1.5.6 1.7.6 Vamos a ver qué tal la 3 La 2 Bueno, la 7 Ok, aquí están todas las que se supone que deberían de jalar Vale, vamos a poner la de SuperJump Obligatoriamente ocupa este programa internet para poderse descargar las... Los mods Este... Hay varias aplicaciones que... Tú... Pues por ejemplo el WhatsApp O sea, que lo abres Lo instalas todo Y abre una... Crea una propia carpeta En tu memoria En tu tarjeta interna Lo que hace pues es guardar información Esto no lo hace así No... No guarda información De... Pues de esto O sea, que no te guarda ahí los mods que descargaste Sino que te los pone directamente En el... En el de... Pues el inicio En el de gestión de... De... Mods Digo de... Ay, se me... Este es de Block Launcher Este me va la onda Y pues bueno Aquí Administrador No Ah, gestión de parches Bueno, debería estar aquí Sí, aquí está Ah, la verdad no... No sé si va a jalar Es que probablemente Hay algunos que si los activas No te agarran Hasta que lo vuelves a reiniciar Pero intentemos, va Si no les jala Es porque Probablemente O sea, la versión La versión Es la que pide O sea, la 0.7.6 Y yo descargué la 0.7.6 Si no Pues util... Te recomiendo que utilices mejor la 5 Que probablemente Ahm No... Ah, bueno O sea, que agarre mejor Bueno, vamos a supervivencia Que no sé que llevo ahí ¿Verdad? Pero, vámonos ¿Dónde estoy? Bueno Ah, como vieron Puse el de Super John No les había demostrado yo Que no tenía nada De hecho estaba vacío No servía de nada Mostrarles Pero estaba vacío Y no tenía nada Era... Es lo que me falta explicarles A ver Ok, si funcionó Menos mal Porque anteriormente Pues si descargo cosas Este... Pues no me van a jalar He tenido últimamente Muchos bugs Por ahí se ve un bug 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 También la dejen A ver Vamos a quitarle No, pues de hecho ya está todo Esto Y pues bueno Hay una granilla Y pues bueno Amigos Eso ha sido todo El link Les dejo En la descripción Del video Del Del Mods for P2 Para que se la descarguen En Play Store Desde su dispositivo Desde su Computadora Su PC Y pues claro Y pues un saludo A Isaac González Que descargó mi mapa De Casa Moderna Y pues le agradezco mucho Porque si realmente Me dediqué Tuve mucho tiempo Dedicándome a ese mapa Como Como el de Como Fue Lo de los cofres Batallé mucho Fue La alberca Y La arquería Eso si batallé mucho Y pues gracias amigos Hasta la próxima Los dejo con el Mods for P Y el Log Launcher También va a estar También va a estar En la descripción del video Para que se lo descarguen Es la versión más alta Más 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 Y pues bueno Gracias Hasta luego Se la lavan Más 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 Gracias.